Decenado al Espíritu Santo Dedicatoria A la Divina Esencia, Dios Único, Verdadero, dedicó este pequeño dicenario para honrar con Él a las tres distintas personas que sí existen naturalmente tienen con el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Las tres personas son Dios, sin que por ser las tres Dios, haya tres Dioses. Las tres, sois el único y solo Dios a quien yo adoro, amo, alabo, glorifico, ensalzo y bendigo, sirvo, reverencia y rindo todos los homenajes que yo debo a mi Dios, dueño y Señor, reconociéndole las tres distintas personas, el único Dios a quien sirvo, por ser las tres distintas personas, la sola esencia divina. O mi único dueño, Señor, antes de una deza, parece justo que yo me aprendiera a morirme temblando de temor y de respeto, pero cuando esto quiero hacer, siento que de lo más intimo de mi alma, se levanta un amor de Hijo para con el más verdadero Padre y Padre el más cariñoso de todos los padres, y esto, lejos de hacerme temer, me llena de una tan dilatada confianza, y dos, que no hayo cosa que esta tan grande confianza, yo pueda comparar. Y si, Padre amantísimo, como habla y pide mi hijo, así yo os comunico a vos, Padre amantísimo y amabilísimo, la grande pena de mi corazón y el ardiente deseo que ya tantos años tiene mi alma, y mi pena es que no es conocida la tercera persona a quien todos llamamos el Espíritu Santo, y mi deseo es que le conozcan todos los hombres, pues es desconocido aún de aquellos que te sirven y piensan consagrados. Envíale nuevamente al mundo, Padre amantísimo, que el mundo no lo conoce, envíale como luz que ilumine las inteligencias de todos los hombres, y como fuego, y el mundo será todo renovado. Ven, Santo y Divino Espíritu, ven como luz, e ilumínanos a todos. Ven como fuego y abraza los corazones, para que todos hagan el amor digno. Ven, date a conocer a todos, para que todos conozcan al Dios único y verdadero, y le amen, pues es la única cosa que existe digna de ser amada. Ven, Santo y Divino Espíritu, ven como lengua, y enséñanos a alabar a Dios incesantemente. Ven como nube y cúbrenos a todos con tu protección y amparo. Ven como lluvia copiosa, y apaga en todos el incendio de las pasiones. Ven como suave, y como sol que nos caliente, para que se hagan en nosotros aquellas virtudes que tú mismo plantaste en el día en que fuimos degenerados en las aguas del bautismo. Ven como agua guiificadora, y apaga con ella la sed de placeres que tienen todos los corazones. Ven como maestro, y enseña a todos tus enseñanzas divinas, y no nos dejas hasta no haber salido de nuestra ignorancia y rudeza. Ven y no nos dejas hasta tener en posesión lo que quería darnos tu infinita bondad cuando tanto adelada por nuestra existencia. Condúcenos a la posesión de Dios por amor en esta vida y a la que ha de durar por los siglos sin fin. Amén. Divina Esencia, recibe este decenario que os dedico y que todo sea para provecho de las almas, sin glorioso, pues en ello tenéis vos vuestra mayor honra y gloria, y porque sois diez infinitos bondades, os pido, Señor, me déis el consuelo de verte amado de mí, y de todas las criaturas, en el tiempo y en la eternidad, y que sea de todos conocido tu santo y divino Espíritu. Advertencias para hacer provechosamente este decenario, primera. Mi primera advertencia es que al escribir este decenario que dedico a la Divina Esencia, Dios, es mi intención escribible para dárselo como prueba de cariño, por lo mucho que aprecio y estimo a todas las almas que habiendo dejado el mundo, sólo anhelan, quieren y buscan, con gran deseo de su alma, el dar gusto y contento en todo a Dios, y cueste lo que cueste, quieren santificarse para asegurar con esto la posesión de Dios eternamente. Sólo para esta clase de personas escribo este decenario. Segunda. Cuando he tratado, visto y hablado a ellas que aspiran a la santidad, y que desconocen el camino que a ella conduce con tanta seguridad, se me apena el corazón, y es grande por esto mi pena. Para ayudarlas a conseguir lo que desean con tan grande el deseo de su alma, voy a decirlas lo que a mí me ha sido dado y enseñado por un sapientísimo maestro, que es fuente y mananciado de sabiduría y ciencia, el ejerce su oficio de maestro en el centro de nuestra alma y todas sus enseñanzas, se encamina a hacernos ver en qué consiste la santidad verdadera, y por qué caminos hay que ir para adquirirla y una vez adquirida, no perderla. Es realmente consolador el asistir a esta escuela y por ver cómo se aprenden las lecciones, por torpe que no sea y cómo se siente uno allí lleno de vigor y fuerzas para emprender, aún lo más arduo y difícil, cueste lo que cuspar el conseguirlo, sin vacilar, por cosa alguna que salga a su encuentro. Todo se consigue, todo se adquiere con la ayuda y sutileza que tiene para enseñar este sábado y maestro, con qué claridad nos hace ver las astucias de nuestros enemigos y cómo nos enseña a vencerlas. En fin, entrad en esta escuela, que es la vida interior, donde se aprende el propio conocimiento y el conocimiento de Dios, y después, con la práctica propia, si os digo verdad, en todo lo que os he de decir en este escenario. 3. La vispera de empezar este escenario, que es la vispera de la ascensión gloriosa de nuestro Divino Medentor, os habéis de preparar con resoluciones firmes para emprender la vida interior y emprender a esta vida, no abandonarla jamás. No pongáis vuestros ojos en lo que cuesta, ponedles lo que vale, siempre ha sido así, el que cuesta mucho lo que mucho vale. 4. ¿Y qué es el trabajo que ponemos en el propio conocimiento, para lo que por ello se nos ha? 5. Aunque glorioso es el morir uno a sí mismo para no tener vida sino en Dios. ¿Quién podrá, ni imaginar siquiera, lo que es vivir en Dios y en Dios a los? 6. Con palabras no se puede expresar, se busca, se siente, se experimenta, se palpa, se posee, y no hay palabras para expresar lo que eso es. En fin, no pongamos nuestros ojos en los goces que traen consigo el no querer nada, sino a Dios. 7. Para gozar una eternidad, nos está ya preparado, para padecer por él, no tenemos más que la vida presente, pues aprovechémonos de ella, y padezcamos con Cristo Jesús, nuestro Divino Medentor, cuanto podamos. 8. ¿O cuánto tuvo que padecer y qué caro le costó el amarnos por sólo hacernos dichosos para toda una eternidad? 9. Pues cueste lo que costaría nuestra naturaleza, a santificar nuestra alma y a dar gusto a Dios en todo. Así sea. 10. ¿Qué es lo que costaría nuestra naturaleza?